Mónica, mi compañera Carmen Pizano desde Guanajuato Capital. Ella estuvo investigando esta iniciativa de ley que pretende sugerir e impulsar el diputado Ismael Sánchez Hernández. Él es un joven legislador, era suplente de Héctor Jaime Ramírez Barba, rival cargo cuando Héctor Jaime pide licencia precisamente para buscar una diputación federal. Busca reformar el Código Civil en el Estado, de tal manera que sea obligatorio para los padres de familia dotar de alimentos a sus hijos hasta los 24 años de edad mientras sigan estudiando esto, sin importar el nivel académico que cursen. En buena medida se sabe que esto deriva de la experiencia personal del propio legislador. Carmen, ¿cómo estás? Muy polémica la nota, muchos comentarios en la página donde se publica en Zona Franca y en general, bueno, pues se ve que es un tema que levanta expectación, que hay quien está a favor y hay quien está en contra. Buenas tardes. Así es, Arnaldo, buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues mira, desde que presentó Ismael Hernández... Sánchez. Perdón, Ismael Sánchez Hernández. Esta iniciativa hace dos semanas llamó bastante la atención porque es la obligación que tendrían los padres de familia de mantener a sus hijos hasta los 24 años mientras estén estudiando. Actualmente la legislación contempla que hasta los 18 o mientras sigas estudiando con jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que se está resolviendo casos a favor de los jóvenes para que si pasan de los 18 años y siguen estudiando, pues bueno, se obligue al padre o a la madre de familia a seguir con la manutención. Esta iniciativa de entrada pues ya resulta como un poco polémica, ¿no? Porque hasta los 24 obligar a los padres de familia a que mantengan a los hijos. Más allá de la mayoría de edad, digamos, ¿no? Así es. Pero resultó todavía, o nos llamó más la atención cuando nos damos cuenta que el diputado había llevado un proceso en contra de su padre con estas características tal cual lo presentó en pleno porque también la iniciativa incluye que la caja de la prueba ya no sea responsabilidad de la madre. O sea que esto ya sea que se dé como de oficio. Y ya habla solamente del progenitor masculino, del padre. No, no, no. O en general de los padres. De los padres. Los dos, correcto. Porque es el cargo de quien está solicitando que se pague la atención que ya no esté bajo su responsabilidad la carga de la prueba. ¿Qué es la carga de la prueba? Por ejemplo, ha revisado la sentencia que él presentó, del juicio que él presentó y ahí su mamá, que es juez del Poder Judicial de Estado, exponía lo que se gastó en 10 años de gas, de luz, de agua, de renta, de servicio de telecable, incluso de servidumbre, las deudas que tenía adquiridas en tiendas departamentales para comprar muebles, para comprar ropa, las facturas de las colegiaturas. Por si comentarte que él tiene dos licenciaturas, en el caso de Ismael Sánchez Hernández tiene dos licenciaturas. Por eso pierde el juicio con su padre cuando le demanda que le pague la maestría, ¿no? Exactamente. Él, cuando inició el juicio, todavía estaba estudiando la licenciatura en arquitectura en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campos León, en el Tec de Monterrey. Y en ese momento empezó a demandarle que le cubriera primero los estudios de licenciatura. Como el proceso se lleva dos años, él termina la licenciatura, inicia la maestría en urbanismo en Barcelona, España, y le agrega al juicio que el papá también le pague la maestría. Al final, la resolución de un juzgado fue... Porque la demanda la hacen Ismael y su hermano Eric, con el apoyo de su mamá, que es juez del Poder Judicial del Estado. Entonces, no quise... preferí evitar los montos, Armando, porque de verdad eran estratosféricos, lo que se señala en esta sentencia. Por ejemplo, ahorita un dato que recuerdo era que por servidumbre estaban pidiendo más de 160 mil pesos. El monto de las colegiaturas era de más de un millón de pesos. Los créditos que se tenían en tiendas departamentales para ropa superaban los 500 mil pesos. Todo eso se le estaba cobrando al papá. Entonces, bueno, finalmente un juzgador, que resulta procedente en el caso de Eric, que todavía estaba cursando la licenciatura en arquitectura... Bueno, pero una cosa es manutención y otra cosa son las tiendas departamentales y todo esto, ¿no? Sí, pero ellas... bueno, ellos lo ponían como la ropa que se compró, los muebles que se compraron para que se estuvieran... Este... Es un caso especial este, pero habría que ver qué pasa en una familia con otro tipo de nivel de vida, ¿no? Exactamente. Una familia donde el padre gane uno, dos o tres salarios mínimos. Y bueno, ahí por más que la ley quisiera, pues no le puede pagar el TEC de Monterrey, ¿no? Exactamente, exactamente, Armando. O incluso sería más difícil llevar el cargo de la prueba en el caso, por ejemplo, de la mamá, si la carne la compró en el mercado y no en un supermercado, y como factura y como comprueba que efectivamente está llevando ese dinero, ¿no? O sea, sí es un tema bastante complejo, pero en el caso concreto, el diputado Ismael Sánchez Hernández, que resuelve al final un juzgado civil, resuelve que resulta procedente la demanda en el caso de Erick. El papá tendría que cubrir los gastos de Erick porque todavía estaba costando la licenciatura. No en el caso de Ismael, porque ya contaba con dos licenciaturas y ahora exigía el posgrado. Entonces, ellos resuelven que ya se le habían dado las herramientas para tener un modo honesto de vivir y que si quería estudiar un posgrado, pues que se hiciera llegar de sus propios recursos para pagar el posgrado. Y, bueno, finalmente, esta experiencia que él vivió la refleja y la lleva a una iniciativa de ley, que es lo que presentamos en la nota del día de hoy, Armando, y que fue presentada desde el día 17 de mayo y plantea que sea hasta los 24 años. Hoy ya tuvimos la oportunidad de platicar con él y lo primero que dijo fue, no fue una iniciativa que yo haya presentado, fue una inquietud que surgió como Grupo Parlamentario del PAN y yo lo único que hice fue aportar mi experiencia porque yo estoy sensibilizado en el tema, porque yo lo viví, pero no es que yo haya llevado el tema, sino es de Grupo Parlamentario y que hasta el momento hay 12 opiniones que han llegado de parte de la sociedad civil y de especialistas en el tema, en este tema en concreto de alimentos. Él también hablaba de otros estados, como está su legislación, por ejemplo, Jalisco, parece que la obligación de los padres es hasta los 25 años. En el caso de... ¿Y en Guanajuato hay un término? En Guanajuato está a los 18, pero mientras sigas estudiando puedes recurrir a las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ley en Guanajuato establece que los padres están obligados hasta los 18 años, pero si tú después de los 18 años sigues estudiando y llevas esto a juicio, el juez toma la resolución o las jurisprudencias que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación para, por ejemplo, como en el caso de Erick, obligar al papá a que siga pagando porque él todavía está aportando la licenciatura. Entonces, lo que se plantea es elevarlo de los 18 hasta los 24 años, siempre y cuando te mantengas estudiando. También lo que yo le preguntaba al diputado, ¿por qué 24 años? En promedio, los jóvenes salen o terminan la licenciatura entre los 22 años, más o menos, máximo 23, tomando en cuenta que del bachillerato salgan entre 17 y 18 años, que la carrera lleve entre 4 y 5 años. ¿Por qué elevarlo hasta 24? Para obligar a los padres a un posgrado, como fue su caso, y él aseguraba que no, porque hay algunos que tienen por ahí un rezago, o que se tienen que salir de estudiar, y por eso lo llevaron hasta los 24 años. Asegura que no se está legislando sobre un caso en particular, pero tampoco pudo precisar datos de cuántos guanacuadenses estarían beneficiando con una reforma de este tipo. Él habló de más de un millón de jóvenes en la población. Sí, pero ¿cuántos de este millón de jóvenes están en el supuesto de querer estudiar y buscar que su progenitor o progenitora les pague? Entonces, si tener datos concretos, él asegura que no se está legislando en un tema en particular, porque finalmente el proceso que él llevó ya está cerrado, lo apeló, impugnó. Pero en una segunda instancia se ratificó lo que ya se había resuelto en un juzgado de oralidad. Bueno, el tema es interesante para que tienen especialistas, ¿no? Y por ejemplo, imagino que la Universidad de Guanajuato tiene mucha información sobre el tema, o en general las universidades, porque conocen la realidad de sus estudiantes. Por ejemplo, si hay estudiantes que desertan por este problema, porque los padres no les paguen la manutención, o los apoyen de alguna manera, saber cómo está esta estadística. Me imagino que no debería legislarse al vapor, Carmen. Exactamente. O sea, que no se legisle sobre casos particulares, ¿no? Si no, está bien, si es una problemática social, preséntame. ¿Cuál es esa problemática social? Preséntame números. También me comentaba, es que son pocas las mujeres que acuden, porque es un proceso muy largo, implica gasto económico, recursos de tiempo. Está bien, tal vez no sea, no todas las mujeres vayan y tienen un proceso de esta naturaleza, pero al menos con las estadísticas que ya se tienen para no ver que se está legislando sobre un caso en particular, ¿no? Sino que puede extenderse y que puede beneficiar a un buen número de la población. Él se comprometió a buscar las estadísticas y a presentármelas para destacar que este asunto se haya legislado o que se pretenda legislar por un caso que él vivió. Subjetivamente. Bueno, y este joven, Ismael Sánchez, ha estado muy soportado, muy apoyado por Héctor Jaime Ramírez Bárbaro. Me acuerdo que lo traía en entrenamiento, casi, casi, sabiendo que ya iba a ocupar una curul cuando él se fuera a hacer campaña o pidiera licencia desde hace casi principios de este año, ¿no? Pero llegó con ganas de hacer cosas, Carmen. Primero lo tuvo, Arnondo, desde el 2016. Lo tuvo en su oficina de enlace en el municipio de León. Y a partir de septiembre de 2017 lo contrató como secretario particular y ya lo tenía con él como para irlo fogeando y que llegara a ocupar la curul. Y también comentarse que Ismael vuelve a ser suplente de Héctor Jaime para la candidatura a diputado federal. O sea, repiten la fórmula. Muy bien, bueno. Tendría que andar haciendo campaña. Correcto, Carmen. En el Congreso, más cuestiones como estas, ¿van a cerrar a tambor batiente presentando varias iniciativas? ¿No se les ocurrirá pronto presentar la ratificación de Samaripa como fiscal general? No, al menos hasta antes de que se fuera Lidia García de licencia se había planteado que este tema se iba a mantener detenido al menos hasta que terminaran las licencias y pudiera regresar ella a tomar la presidencia de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que ahorita te comento está en manos de Juan Carlos Muñoz Márquez. Entonces, por lo pronto no, pasando el proceso electoral seguramente, pero cuando pase el proceso electoral se habrá terminado el periodo de sesiones. Entonces, se tendría que convocar a un periodo de extraordinarios de sesiones o ya dejárselo a la próxima legislatura. Entonces, primero la reforma constitucional para eliminar el pase directo de Samaripa, pues podríamos estarlo viendo seguramente, seguramente ya después del 25 de septiembre con una reconfiguración en el Congreso. Lo que resulta de las elecciones. Muy bien, Carmen. Y rápido, te digo nada más, Arnoldo, que la que va a regresar al Congreso, apenas se fue la semana pasada y ya va a regresar, es Alejandra Torres Novoa, la diputada perredista, esposa de Hugo Estefania Monroy. Ella no se quería ir de licencia, finalmente se le dijo, bueno, la ley establece que si buscas la reelección tienes que pedir licencia. Ella va como candidata a diputada plurinominal en la primera posición del PRB, solicita licencia, hoy asume su suplente la diputación, pero también se informa de un recurso que promovió ella ante el... ¿Instituto Electoral? Electoral Federal, ese es el nombre. ¿El Instituto Nacional Electoral? Al Tribunal Electoral del Tribunal. Al Tribunal. Sí, ajá, lo promovió y finalmente el tribunal resuelve que ella no tiene por qué pedir licencia y entonces va a regresar. Vaya, vaya, pues no quiere soltar entonces... Para que se viente otros tres años como diputada plurinominal. No quiere salirse la nómina. Y obviamente pues no va a ser campaña, es pluri. Exacto, es pluri. Bueno, Carmen, muchas gracias. Gracias, Armando. Estamos en contacto. Vamos a un tema rápidamente.